Bienvenido a Extendencia, el día de hoy tenemos temas muy interesantes, así que te invito a que me acompañes a conocerlos. Muere funcionario público en Tlaquepaque por el ex de su novia. Sucedió en una reunión familiar ubicada en una casa de la calle Miguel Aldama y Francisco Villa, en la colonia Los Puestos de San Pedro, Tlaquepaque, cuando un hombre atacó a una pareja a golpes y además a puñaladas. Sobre la calle quedó tendido un joven de aproximadamente 25 a 30 años de edad, el cual estaba inconsciente. Al arribo de los paramédicos detectaron diversas lesiones de arma blanca. El joven, quien resultó ser personal administrativo de la comisaría de Tlaquepaque, ya no contaba con signos vitales. El causante de la agresión resultó ser la expareja sentimental de la mujer, quien al no tolerar que ya no lo amaba desencadenó su furia. Ahora ya es buscado por la justicia. Cuéntanos en comentarios qué te pareció y te invito a que continúes viendo el contenido de Extendencia.